Uno, dos, tres, cuatro Que hay mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no importa de qué es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer que trinciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Por duras cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Mire muchachos como me arrepiento Y tanto con mi avergüenza yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de heredad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No dejes que te tambalear Cargacha, paso a poquito Cargacha, paso a poquito Cargacha, paso a poquito Cargacha, paso a poquito